Saludos, aquí tengo un nuevo vídeo de otro mazo de Star Wars Destiny Esta vez con los dos hermanos Dameron, Poe Dameron, que es el que todos conocemos Y luego Case Dameron, que yo no tenía ni idea de que Poe Dameron te hubiera un hermano Pero por lo visto sí Y bueno, es un mazo monocolor rojo, solamente utilizamos cartas rojas Y bueno, Poe tiene 12 de vida y que es 11 Y son personajes que tienen buena posibilidad de hacer daño Los dos, van de 2 y 3 Y luego tienen habilidades que creo que son bastante buenas Poe tiene la habilidad especial de descartar una carta de la mano Para resolver una de las caras de sudado si es posible Y luego, si eres una carta de vehículo, puedes pagar su coste para jugarla de tu pila de descarte Y Case, pues como acción, resuelve cualquier cantidad de tus dados de soldado en el orden que prefieras Bueno, son habilidades que son bastante buenas Bueno, yo he hecho la baraja con las cartas que yo tengo Obviamente no tengo una gran cantidad Pero bueno, con lo que tengo pues he hecho esta baraja Como mejora he puesto máquina de destrucción A mí me gusta porque tiene un buen apoyo al daño de distancia Que es lo que sobre todo meten Poe y Kes Aunque van justito con solo dos resultados cada uno Pero bueno Metemos una máquina de destrucción Un fusil camuflado más daño de distancia y apoyo Aparte, en la especial infligen dos de daño a un personaje O tres de daño si controla el campo de batalla Que está muy bien, la especial, el fusil camuflado Un blaster a 180 más daño a distancia Y con varias especiales a elegir O infligen un punto de daño a un personaje Y le das un escudo al que tenga el blaster O un punto de daño a cada uno de los parcenarios de un habitario O dos de daño no anularlo a un personaje Está muy muy bien Porque son dos O sea, uno, dos, tres Tres de daño más un apoyo de daño O un blaster de repetición T21 Que bueno Es lo que tenía Entonces Pues vamos a meter un poco más de daño También nos da crédito Que bueno, los créditos son importantes Y la especial Por un crédito Te da dos daños a un personaje O sea Que tampoco está mal Y luego puedes volver a tirar este adón En vez de retirar la reserva Es caro Tres Pero yo creo que está bastante Es bastante bueno El blaster oculto Pues más apoyo de daño Daño Crédito Y emboscada Que lo puedes jugar otra vez O sea Que puedes jugar otra acción Después de jugar la carta Y después de que juegue esta mejora Puedes retirar un escudo De un personaje Yo creo que es bastante chula Esta arma ¿Vale? Y el anillo de la resistencia Que Es un apoyo a crédito Sobre todo Y Y bueno Le quita una carta al rival Que bueno No está mal Y juega un evento De color rojo Desde cualquier pila De descarte Como si fuera tuyo O sea Incluida la tuya Y luego deja parte De este evento Si quieres ¿Vale? No está mal esto Y esto es en base En lo que es cuestión A las mejoras Tanto para Pau Como Para Que Hagamos a los apoyos El ala V Que es un vehículo Que Aquí tiene Tiene bastante También Un buen ratio De daño Un par de caras De daño Y algo de crédito Y escudo Y dice Mientras un dado de vehículo De villano Que no es el caso Entonces Pasamos a Mientras un dado de vehículo De héroe Este en tu reserva Este dado No puede ser retirado Por adversario Y recordamos Las habilidades Pau Con los vehículos Que lo podemos jugar En el descarte Si queremos Pagando el coste El equipo de técnico Para el que nos cueste Uno menos Los apoyos Que metemos un par Pelotón de recluta Que bueno Tiene dos caras rojas Pero tampoco es malo Aparte soldado Después que activa un líder Puedes activar este apoyo O sea Activamos O a Pau O a Kess Y activamos Activamos El pelotón de recluta Y aparte que Como es un soldado El pelotón de recluta Pues podemos utilizar Su acción De acuerdo O sea Que tiene Cierta sinergia Que creo que Están bastante bien La línea de suministro Que bueno Es para conseguir crédito Y el especial Vuelve a tirar Cualquier cantidad De tus dados No está mal Que los créditos Nos hacen falta Aunque no tenemos Cartas muy caras Como podéis ver Son la mayoría Uno Dos Las más caras Son las de tres Que hemos visto El esfuerzo conjunto Que después de que Resuelvas un dado Si este turn Nos ha resuelto Tres o más dados Puedes agotar Este apoyo E inflija un punto de daño Un personaje Pues oye Ni tan mal Por un crédito El cazacolmillo Otro vehículo Que también aprovecharemos Con la habilidad De Pau Emboscada Y bueno Tiene un buen ratio De daño Nos da crédito Nos da escudo Como veis Como veis El tema Del daño La mayoría De dados Vamos a tener Un par de caras De daño Las otras son Créditos Y escudos Y bueno Y alguna Como Como Quitar crédito O como O como quitar carta Pero no es un No es un mazo De quitar carta El batallón terrestre Que esto es Esto es puro daño Esta carta a mi me gusta Bastante Lo que pasa es que claro Cuatro créditos Esta es posiblemente La carta más cara Que metemos en el mazo Pero solo metemos una Entonces Dice Después de que active este apoyo Puedes tomar el control Del campo de batalla O sea Activamos el apoyo Y nos llevamos El campo de batalla Y no Y esto no es reclamarlo O sea No terminamos nuestro turno Simplemente Tomamos el control Con lo cual Puede ser reclamado Más adelante Pero esto es daño 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 Y un escudo O sea Esto Está muy bien Esto es bastante daño Aprovechar la ventaja Otro apoyo Agotamos este apoyo Para tirar uno de tus dados Luego si la cantidad De dados que tiene En tu reserva Ha superado la cantidad O cae en la reserva Del adversario Puedes volver a tirar un dado A mi me gusta este apoyo Yo lo veo bastante jugable Te puede Te puede dar bastante vidilla Y esto es la cantidad De apoyos que tenemos Como podemos ver Hay un par de vehículos Que son caros El caza El a la uve El batallón También es caro Pero vamos No son La mayoría De cartas Son relativamente Aceptables De coste Y tenemos Para jugar Tenemos Opciones De conseguir crédito Entonces Bueno Ahora los eventos La mayoría De cartas Del mazo Bueno De las que más Utilizamos Eventos Logística Para conseguir crédito Un par de logística Potencia de fuego Para resolver Los dados a distancia Que es de lo que va el mazo Incrementando en uno Su valor O dos Si estamos resolviendo Un dado de vehículo Que tenemos algunos vehículos Pues no está mal Por un crédito No está mal Si se lo metemos A un muñeco Solo metemos uno La sobrecarga energética Que resuelve uno De los dados Que muestre daño A distancia Sobre todo Que es lo nuestro También vale a sables Pero no usamos Duplicando su valor Hasta el máximo De seis Pues podemos dar Un palito Gordo con esta Metemos una Porque claro No es barata Es coste dos Curamos A un personaje Que tampoco nos va mal Un par de médicos De campaña Aprovechar la ocasión Que esta carta Me gusta mucho La meto en todos Los mazos Que llevo rojos Por un crédito Dos acciones Está genial Metemos un par Nuevo suministro Para recibir más crédito Y ataques relámpagos Con emboscada Estimamos un personaje De gratis Vale Entonces un par De ataques relámpagos Ataques quirúrgicos Para romperle Apoyos al enemigo O retirar cualquier cantidad De tus dados De color rojo Que muestren Daño a distancia Claro En esta carta Me surge una duda Supongo yo Que los apoyos A distancia También servirán Entiendo Pero lo tengo que Lo tengo que Que confirmar Y preguntar Por ejemplo ¿Los más dos Esto valdrá? Si te sale Yo entiendo que sí Bueno Que muestren daño A distancia Incrementando en uno Cada uno De sus valores Del resultado Para descartar el juego Un apoyo Con un coste igual O inferior al valor Podemos romper Algún apoyo Y por último El evento Deje una trampa Que por uno Yo creo que está muy bien Con emboscada Nos da una acción extra Y elige un símbolo Que muestre un dado De adversario Y luego gira Cualquier cantidad De tus dados De color rojo A caras que muestre Este símbolo Pues si vemos Algún Alguna pistola Del adversario Pues podemos Coger Y poner Todos nuestros dados A pistola Que por uno Está bastante bien Por último Lesión debilitante Que es una desventaja Que es una herida Y en cada turno No puede resolver Más de uno De los dados Del personaje Del personaje vinculado Que yo creo Que está muy bien Esta carta Y estos dados No pueden ser modificados No le pueden meter Modificadores azules Y este es el mazo Básicamente Es un mazo de tiro Y No lleva muchos dados Lleva creo que son 5 10 13 Y utilizo Las versiones Básicas Tanto de POU Con valor 14 Como de Que es Con valor 13 27 Me sobran 3 puntos Que podría meter Alguna trama O algo Bueno Sería cuestión De meterlo Y este es un mazo De tiros De disparos Y Y poco más Lo tendré que probar Contra los bots Contra Darth Vader Y contra Luke A ver que tal tira Y contra Grevio Y Y espero que os guste Bueno También No digo que esto sea Un super mazo Sino que Con lo que tengo Es lo que he hecho Venga Saludos a todos Gracias